Si sabes que yo llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que vas a luces y el abuso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta que tu malo tienen con un aburro Despacito, quiero respirar tú y yo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos Despacito, firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de esto perdido Despacito Despacito Despacito, quiero respirar tú y yo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos Despacito, firmo las paletas de tu laberinto Desde el de tu cuerpo todo un manuscrito Oh, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que en las señales de mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me de esto perdido Despacito